Propósito de tránsito, un transeúnte increpó, fue una mujer a un conductor que estacionó su vehículo en un lugar no habilitado justo sobre unos arbustos que estaban recién plantados. Situaciones como estas son las cotidianas ejemplos de la falta de educación vial que algunos conductores y que ha desatado a las más reacciones desesperadas. Se estacionó donde le dio la gana, justo entre dos árboles, aunque no imaginó que sería increpado cuando se acabe el auto por una transeúnte furiosa que no dudó en reprocharle su actitud. Yo me preocupo de lo que yo quiero, señor. Me preocupo de lo que yo quiero. Usted preocúpese de no estacionarse donde no corresponde mejor. Si ella no se hubiera puesto ahí por un matado, ¿cuál es la idea tuya? Me asusta que ahí hay dos cupos para gente que viene a diálisis y mucha gente lo ocupa para no pagar, que ni siquiera tiene nada que ver con el diálisis. La tontera humana, se estacionan donde no corresponde y después pasan a llevar los árboles. De eso mismo se debía preocupar el chofer de este vehículo que arrasaba con los arbustos recién plantados en Viña del Mar. Para no pagar nomás. Dicen que están un ratito nomás, pero siempre se ponen arriba, llegan y suben arriba las plantas ahí. Aquí aseguran los conductores hacen lo que quieren pese a que arriesgan elevadas multas. Puede salir la sanción hasta 5 UTM, estamos hablando de 200.000 pesos. El otro tema es que estamos haciéndole las demandas, las acciones judiciales, por el daño que están ocasionando. El que dañe un pasto lo va a tener que restaurar. Se preocúpese de no estacionarse donde no corresponde mejor. Suerte tuvo este chofer de que estaba en Chile. Al otro lado de la cordillera tomaron una determinación mucho más extrema. Esto pasa cuando sos muy hijo de p*** que venía a dejar la entrada en un taller. Con un camión sacaron el auto que interrumpía el paso. Ejemplos hay por montones en nuestra capital, como este vehículo mal estacionado en el sector peatonal de Mall Place Gaña. No le importó obstruir el paso de las personas con discapacidad ni los coches. Todo por la falta de educación vial que abunda en nuestras calles. Si dicen no estacionar, no estacionar. La ley de tránsito dice que a menos de 10 metros no se puede estacionar nadie. Pues todo el mundo se estaciona arriba a menos de 10 metros. O se sube arriba a las veredas o hace lo que quieren hacer. Ahí está, ahí está. Así que para la otra piénselo mejor dónde va a colocar el auto. Porque de seguro algún ojo lo va a estar mirando. O puede correr peor suerte y terminar así. Ahí está.